Este es el laburo que no se ve, este es impagable este... El armado de infraestructura que es... ¡Epectacular! Bueno, parece que no le gustó mucho que le filmen a la gente, pero bueno, es lo que hay. Bueno gente, estamos acá en el aeropuerto de Resistencia, por irnos ya directamente a... Mendoza, se juega la división de honor, como saben, acá... Ya está todo preparado entonces para que podamos irnos, estoy en la ciudad de Resistencia, acá... La gente... Esto es una costuma, ¿no? Mirando, aguardando seguramente algún familiar, o despediendo allá directamente. Vamos a estar en Mendoza, cubriendo la división de honor, como tengo que ir por parte de la Confederación Argentina. No puedo filmar nada de parte de Hacienda Directa, o sea, sí puedo, pero no... Las transmisiones, que son lo que realmente siempre hacemos, lo tenemos que hacer por Canal de CAF. Por qué no pongo la cámara frontal, porque básicamente se me rompió de esta cámara. Y tengo los otros ya despachados en el vuelo directo hacia Mendoza, sí. Aunque es el viaje, vamos a intentar mostrar un poquito lo que es la ciudad. Si puedo, me quedo dos o tres días más después para recorrer, pero lo importante es ver cómo va a estar el torneo. Seguramente mucha gente conocida, mucha gente... mucho futsal de alto nivel, así que vamos a ver cómo nos va. Esto de tener que caminar hasta allá, la verdad que poco, poco. Un poco. Un poco. Un poco. Bueno, es el aeroparque. Estamos acá, tenemos ocho horitas de espera. Ocho horitas nada más. Más dos de vuelo y mañana llegamos a Mendoza. Bueno, son las 4 y media de la mañana, como lo ven a las 6 salía, sale el vuelo y la verdad es que igual es impresionante la cantidad de gente que hay hasta ahora, no he dormido nada, así que esperamos llegar enseguida Bueno, tenemos habitación, ya hemos llegado a las 12 o 10 de la mañana, larguísimo el viaje, la verdad que siempre filmo las entradas al hotel, pero nunca la subo en los vlogs, bueno, bastante lindo, a ver que tengo por acá, no dormí nada, me pasé todo al mundo, bueno, todo el aeropuerto, la estadiana en el aeropuerto me la pasé mirando al teléfono, así que bueno, shit happens, bueno, vamos a prepararnos y ya nos vamos para el estadio Polimendi, bueno estamos en el Polimendi, vamos a ver las pruebas de fuego, a ver si esto está abierto, está cerrado, bueno, ok, lo que hay, pero necesito entrar, estamos a media hora del partido, sin embargo, como es la primera vez, siempre va a ser complicado esto, bueno, estamos ahora sí con el entretiempo del primer partido, la verdad que no pude grabar nada porque no teníamos acceso acá, se nos armó un lío bárbaro, sí, estoy con arteojos, me saqué los lentes, es que nos quedamos sin tiempo para poder empezar el partido, entonces, no se pudo filmar más nada, bueno, pero bueno, acá está, este es el laburo que no se ve, este es impagable este, el armado de infraestructura que es, obstacular, bueno, parece que no le veo, no le gustó mucho que le filmen a la gente, pero bueno, es lo que hay, bueno, la, pocas veces se ve esto, pocas veces se deja ver el espacio de trabajo, es un momento profesional que se viene acá, va cayendo gente, hoy igualmente la, la atención está en la concagua, donde están los partidos principales y los partidos de los equipos mendocinos, ¿no? en este momento estamos en las heras Mendoza, ahora vamos a ir a la concagua, a la noche vamos a ir a la concagua y van a ver lo que es, y voy a ver lo que es también porque yo tampoco lo conozco, ¿no? pero bueno, después se viene un equipo de comodoro que es halcones, después es un equipo de corrientes en estas canchas también, así que, un lujo, acá tenemos un lujo. Linta cancha, la verdad que para muchos, para muchas confederaciones esta sería una cancha principal, pero bueno, acá, acá es, para Mendoza es una cancha chica, por lo menos a nivel, a nivel de estructura, ¿no? a nivel de tamaño parece que está bien, a ver, a lo sumo un poquito más ancho, ahora me están llamando ya, así que, vamos yendo. Es impresionante, loco. Bueno, estamos acá en la arena Aconcagua, una cosa increíble, miren lo que es la cancha esta, es una cosa que no tiene sentido, no se ve, pero es que creo que en la cámara no se dimensiona lo, por cuántas personas ha hecho esto, una cosa increíble. Hay que ver cómo llegamos arriba ahora, porque entramos por cualquier lado, no, una cosa increíble, sin palabras, ahora estamos en el entretiempo, hay unos chicos que están jugando, voy a ver quién encuentro por el, por la tribuna, ahora, increíble que tenga que tomar un ascensor para irme arriba, o sea, ¿Por qué dicen menos dos, menos uno? Eh, ¿Hola? ¿Listo? Bueno, vamos al último año. Bueno, estamos con Exe Borda, jugador de la bomba, hoy que te encuentra en la división de honor y afrontando un nuevo desafío. Bueno, primero que nada, bienvenido a Mendoza y cómo afrontar una división de honor, Exe. Pipo, querido, ¿cómo estás? Bueno, tuve la suerte de venir de refuerzo, ya que Chimao fue a la Copa de Oro en la esquina, y bueno, como siempre en este torneo, dejando todo, para ir paso a paso y poder llegar a jugar partido decisivo, que venimos en mente eso. Bueno, el año pasado tuvimos la suerte de poder a cuarte final con el Chimao, quedaba fuera con uno de los campeones, que fue Flamengo. Bueno, ahora venimos con una buena base de juveniles, de gente grande, y nosotros que también tenemos un poco de edad, estamos en el medio ahí, pero bueno, contentos y a muerte por los colores libres y la bomba. Bueno, tuvieron un inicio positivo, pudieron llevarlo adelante, un rival complicado como lo es, como son los rosarinos. ¿Y cómo está el grupo hoy? ¿Cómo enfrenta lo que se viene? ¿Cómo enfrenta el nuevo partido? ¿Cómo se te dice en el cero? Sí, la verdad que sí. Bueno, como dijiste vos, fue un partido difícil. Ellos tienen buen juego, supimos sacar adelante con cambio, con los gurises que fueron los que marcaban la diferencia de primer partido. Mañana jugamos con los vascos, los vascos son de Posada, y bueno, también a muerte, y bueno, y el último partido nos toca con Jockey, uno de los locales. También hay que ganar, tenemos que en mente sacar puntos en los dos partidos para clasificar octavo. Bueno, lo último que te voy a preguntar, es una revancha, me dijiste, o más o menos algo parecido con el Chimao, pero también tiene otro color que haber competido acá con corriente interior, con la selección de tu asociación. Sí, la verdad que sí. Bueno, como te dije, torneo a torneo, venimos a dar todo por libre, por corriente interior, para demostrar que el fútbol del Salión viene creciendo año tras año, así que bueno, veremos hasta dónde nos da la nafta o hasta dónde podemos llegar a competir. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, mucho éxito para lo que se viene EXCE, mañana por la pantalla entonces de la Confederación, van a estar enfrentando a los vascos, entonces, mucha suerte. Dale Pipo, muchísimas gracias, bueno, un saludo para toda la gente que está haciendo el aguante, y nos queda otro que disfrutar todos los días, que nos queda torneo, y bueno, nada a todos. Gracias. Bueno, esto es así. Bueno, esto es así. Buenos días, como decimos acá en la ciudad de Mendoza, venimos a pasear un ratito ya que tenemos un inicio tarde, si se puede decir, recién arrancamos a las dos y son las nueve y media de la mañana. Estamos yendo a una plaza que pasó ayer, que tenía, que era muy grande la verdad, obviamente no es esta, pero muy linda la verdad. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Bueno, plaza Independencia, el cartel que hace un honor al graffiti, tampoco es que subo un par de fotos de un par de graffiti que saqué cuando venía por acá. Bueno, está la plaza que decía, parece que justo en el medio lo están arreglando. Igualmente parece que el punto fuerte es más de aquel lado, algún cartelito de otra cosa que la gente se saca fotos. Lo que sí que en esta parte de la ciudad no se ven las montañas. Si bien hay muchos edificios también, los árboles tampoco colaboran, ¿no? Hay que alejarse un poquito más para ver las montañas, los cerros, ¿no? Perdón por la ignorancia, vengo de la llanura, ya saben, ¿no? Y bueno, vamos a ver. También otra cosa es que quería subirlo en dos partes, así un video, ya lo subía. Probablemente no lo puedo hacer y subí un video largo. No sé qué tan largo. El problema es que el Wi-Fi del hotel es muy malo. Estoy subiendo los resumen de los partidos, los resúmenes. Y lo que pasa es que no puedo subirlo, entonces si quiero subir un videoblog va a estar tres días para subirlo. Y bueno, no es la idea, a no ser que me vaya en un barcito o algo, algún café para poder verlo. Lo que sí que estoy viendo es que esto es un teatro, puede ser, según lo que parece. Igual vamos a dar la vuelta. Bueno, entonces se ve que o funciona de noche o ya nos juntamos. O sea, todo esto que esté acá, abajo hay una estructura. Bueno, todo acá abajo, donde estamos caminando en este momento, es un teatro. Así que... Sí, eso nos confirma. Tendríamos que ver bien cómo es. Pero bueno, hola Mendeja. Claro, claro, ayer vi esto encendido y bueno, se supone que atrás está el cartel de Mendoza. Ah, ahora sí me cierra un poquito más. Aparte está ese edificio de allá, que vaya uno a saber qué es. Pero queda muy lindo también. Bueno, la casa de gobierno también nos pegamos una vueltita. La verdad que imponente, bastante imponente la estructura. Se ve que acá, bueno, puertas cerradas. Es que no estoy seguro si esta es la entrada o se da la vuelta. El mapa decía acá, pero del otro lado hay una especie de avenida o autopista que seguramente tenga otra entrada. O posiblemente otra salida. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y acá una llama que, bueno, debería estar. Y bueno, creo que debe ser una especie de monumento a la bandera, ya vamos a ver. Allá hay un cartelito que vamos a leer. Bueno, estamos acá en lo que es el Estadio Salvador Bonano. Bueno, un hermoso club, como lo que es Talleres. Estaba medio apurado, por lo cual quería llegar acá, donde pasa la magia. Estuve medio apurado por el hecho de que no sabía si llegaba o no, pero la verdad que cancha de tenis, gimnasio, un barcito muy particular en la esquina que después lo vamos a intentar mostrar. Yo ya estoy igual instalado aquí en 15 minutos para que arranque el partido de Plastilmío en los Talleres. Un inicio, como siempre, el día de ayer, no sé si llamarlo complicado, un inicio cansador. Pero hoy ya tenemos otras energías, así que vemos si podemos filmar un poquito más. Bueno, Renzo Larenti figura hoy indiscutida del partido contra la Bomba. Primero que nada, felicitaciones y bueno, te atajaste de todo. Muchas gracias, Pipo. Muchas gracias. Un gusto verte después de tanto tiempo. Tuvimos un partido difícil, muy difícil contra la Bomba. Le conocíamos el año pasado, jugó en la Copa de Oro, pero son durísimos. Muy difícil el partido de hoy, pero sacamos adelante con nuestro juego, mucha entrega siempre y el compromiso que tenemos cada partido. ¿Qué significa este triunfo para los Bascos? Mucho. Si nos ganábamos hoy, quedábamos afuera. O sea, era la bisagra para seguir en el torneo. Mañana tenemos otra final, como todos los partidos, como todos los días. Tenemos otra final y hay que sacar adelante otro partido contra Velocidad y Resistencia de Rosario. ¿Para qué están hoy en día los Bascos? ¿A qué? Estamos partido a partido siempre. Para nosotros todos los partidos son unas finales. Dejamos todo, pero siempre el objetivo es primero pasar de grupo y después el último día, siempre. Pero siempre partido a partido, nunca pensando en un futuro más lejano. Bueno, una vez más te quiero felicitar por el partidazo que se mandaron, vos y tu equipo obviamente. Y bueno, lo mejor para lo que se viene. Muchas gracias, Pipo. Muchas gracias y nos seguiremos viendo en Mendoza. Bueno, estamos en la cancha de talleres por vivir... Va a jugar el último partido. Yo recién ya terminé de transmitir, ya me estoy yendo. La verdad que no pudimos filmar mucho porque llegamos como siempre sobre la hora. Es increíble. Pero quiero, vamos a ver el recibimiento que le da la gente acá porque están enloquecidas. Hay más gente de este lado que del otro igualmente. Pero bueno... ¡Gracias! 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 Me resulta increíble que el... el... el restaurante del casino se llamó Fortunato.. Fortunato... Intentando que me roben el teléfono, haciendo todo lo posible. Que me roben la cámara, que me roben todo, haciendo lo posible. Pero bueno, terminando el segundo día, no pude filmar mucho, como dije, porque justamente era... Andamos a las apuradas por el paseo de hoy. Lindo el casino, ¿eh? Andamos a las apuradas por el paseo de hoy, pero bueno, creo que... Ya mucho informativo, y esto es un poquito más de lo mismo. Así que vamos a ver si pegamos en la semana un par de excursiones o algo, para poder mostrar un poquito más. No creo que mañana se le va a recorrer ni nada, y en la cancha es un poquito más de lo mismo. Así que si hay algo mañana, nos encontraremos mañana. Si no, ya saltaríamos seguramente para alguna excursión, o quién sabe, para ya en las finales. Gracias. No, no, no. Gracias por ver el video